¿Qué es la televisión radio difundida? Esto significa que según el IFT, Telmex no viola su título de concesión, la condición 1.9, que dice que no debe dar ningún servicio de televisión a través de su red y claramente la red de internet no es una red de Telmex ni de ningún otro operador ni concesionario. Por eso el IFT interpretó correctamente que ni Telmex no da televisión, ni 1.9 TV es televisión radio difundida.